Hola, hola a todos mis amigos de YouTube y los seguidores de mi canal. Ahora les saludo haciendo este video nuevo y hoy permítanme presentarles, hoy este nuevo video tratará de un acodo aéreo hecho de mango y esto es el resultado mostrándoles como funciona lo que yo he preparado, veanlo amigos ese es un resultado muy bueno de un mango que hice, mango llamado jade, este mango era un poco grande ya el árbol y con como podrán ver esta es una rama de las que ya están grandes y me dará mango a pocos días de haberlo hecho, portado, según el tiempo que dan, pero el resultado de esto amigos, el resultado de un químico llamado enraizador de hormonas es el que ocupé para que eche las raíces, porque si tú no lo pones ese polvo no enraizará, yo lo he intentado muchas veces y no enraizó, pero con esto que estoy viendo me he dado buenos resultados y espero tú compres el químico también y puedas hacer palos frutales a menor altura de lo que ya podrías apreciar un árbol grande que mide unos 10 metros a 12 a medir a un metro de altura para cortar la fruta fácilmente con la mano sin necesitar ninguna ayuda y espero les guste mi video y les invito a muchos que se suscriban los que ven mi video, se los recomiendo para que aprendan y vean los resultados de mis acodos aéreos, este es un acodo amigos aéreo hecho en un mango, como podrás ver, observale para que veas que no es mentira las raíces, ahí también amigos, son raíces naturales puras que creerás que son mentiras, pero hasta ni yo no lo creo, pero acá está el resultado amigos, muy bueno para hacerlo y espero que tú lo hagas también y veas los resultados que te dará, espero les guste mi video, espero un me gusta y espero compartas el video y te invito a que le des a seguir mi página en facebook como el jardín de jorge y espero mostrarte más videos más adelante, hoy este video ha finalizado, espero verlos en el siguiente video, adiós a todos, los quiero mucho, gracias y les invito a que se suscriban por favor, eso fue todo amigos. Gracias.